Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, los seres humanos somos muy contradictorios. ¿Por qué? Porque llevamos en nuestra esencia toda la evolución, millones de años de evolución. Y esa evolución desde aquel Big Bang, aquella gran explosión que empezó a crear un movimiento enorme y toda la materia en un devenir, en un proceso azaroso, fue creando el universo. Las galaxias, las constelaciones, las estrellas, los planetas, etcétera, etcétera, hasta llegar a la vida vegetal, a la vida animal, a la vida humana. Y nosotros llevamos en nuestra síntesis todo ese proceso. ¿Cómo no van a haber contradicciones en nosotros si ese ser que somos los seres humanos hemos tenido que integrar cosas tan diversas? Tantos, digamos, subsistemas. Porque a mí me gusta, como les digo a veces, hablar de nosotros en términos de sistema. ¿Por qué? Porque el concepto de sistema explica las cosas muy bien. Es decir, ¿qué es un sistema? Un conjunto de elementos integrados que tienen unas propiedades y da fruto de todo eso, da un resultado. Esos resultados son, en lo que llamamos, las propiedades resultantes. Cuando se unen todas esas propiedades, ¿resulta algo? Ese es el ser humano, digamos, cuando todas las propiedades, cuando todos los subsistemas se unen y forman un conjunto y forman un ser. Pero luego están las propiedades emergentes. Una vez constituido ese sistema, con todos los elementos, aparecen propiedades nuevas que aparecen a partir del desarrollo de ese sistema que cada vez va incluyendo dentro del sistema nuevas propiedades, nuevos elementos. Por eso somos evolución, somos creación, somos construcción. No somos algo que está hecho definitivamente para siempre. Ningún ser humano, ningún ser humano, en ningún momento de su vida puede decir, yo ya soy todo lo que puedo ser. No, el ser humano tiene que estar abierto a una evolución, digamos, infinita, sin término, inacabada. Estamos en un proceso siempre inacabado, siempre con elementos, digamos, viejos y elementos nuevos, con elementos resultantes y elementos emergentes. Somos algo que se repite, pero también siempre algo nuevo. Y qué bonito es ser algo nuevo. Recuerden que en los vídeos que grabé anteriormente les contaba aquello del texto evangélico donde Jesús de Nazaret hablaba de lo nuevo. No se puede poner un remiendo de paño nuevo en un manto viejo. No se puede echar el vino nuevo en odres viejos, porque si no el paño tira del manto y lo rompe, el vino nuevo tira de los odres y lo rompe. Somos novedad. Qué bonito es ser eso de novedad, de construir cada día en nuestra vida algo nuevo, algo que nos haga evolucionar, que nos haga crecer, que nos haga ser mejores, que nos haga ser más inteligentes, que nos haga ser desarrollar más toda nuestra personalidad. Pero también somos. Hay otra gran contradicción en nosotros y es entre la fragilidad y la fuerza. Mire, el otro día me hablaba una paciente, una paciente que tiene unos temores agorafóbicos muy grandes, que no podía salir a la calle, que cuando salía a la calle sentía un miedo y una angustia horrorosa, que se repetía dentro de ella como una voz que le decía no puedo, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y ella sentía un terror, terror al simple hecho de salir a la calle y de encontrarse con ese mundo grande, inmenso, los demás, la vida, todo ese mundo abierto que ella no podía controlar. Todos nosotros estamos en un mundo abierto, somos muy frágiles, hay muchas cosas que nos pueden destruir. No podemos levantarnos un día pensando, a lo mejor ese día no lo acabamos. Porque estamos sujetos a muchas vicisitudes internas y externas de nuestra propia vida, de lo que es la propia vida que se puede crear, pero también se puede destruir por un montón de enfermedades o de accidentes o de riesgo. Y estamos siempre sujetos a una gran fragilidad. Y entonces echamos mano de querer sentirnos fuertes, maravillosos, potentes, hacer mucho ruido, construir cosas que nos hagan así pensar que somos muy potentes. El ruido muchas veces tiene ese sentido. ¿Ustedes saben por qué los móviles han tenido tanto éxito? ¿Cuál es una de las razones? Quizá la más poderosa. Quizá la más poderosa. Porque el ser humano tiene miedo horroroso a encontrarse con él mismo. A encontrarse con su intimidad, a encontrarse con lo que realmente es, a darse cuenta de lo que es de verdad. Y entonces siempre estamos queriendo coger cosas, queriendo conectar con cosas, con la televisión, con la radio, con los amigos, con los móviles, con todo por aquí. Y para evitar ese sentimiento profundo de conectar con nuestra fragilidad, con nuestra existencia frágil, con nuestra vida frágil. Tenemos mucho miedo a la fragilidad. Pero somos muy frágiles. Y la fragilidad nos debe hacer humildes. Y nos debe hacer pensar que tenemos que avanzar para ser más fuertes. Pues que es verdad que podemos ser un poco menos frágiles desarrollando nuestra naturaleza y construyendo entre todos instituciones, estructuras buenas que nos protejan. Que protejan nuestra vida. Estructuras sanitarias. Ahora con el COVID. Estructuras sociales. Estructuras jurídicas, políticas. Todas esas estructuras pueden proteger nuestra vida o pueden destruir nuestra vida, depende de cómo sea. Por tanto, nuestra fragilidad puede estar amparada por todo aquello que podemos construir para hacernos más fuertes. Y el desarrollo de nuestra personalidad también puede hacernos más fuertes. Hay otra contradicción. Otra contradicción entre autonomía y dependencia. Por ejemplo, cuando un niño nace es completamente dependiente. Depende absoluta. Si lo dejaran unos días se moriría. Simplemente moriría. Moriría de frío, de hambre, de soledad, de tristeza. Moriría. Ese niño moriría. Entonces, somos dependencia. Pero conforme nos vamos haciendo mayores, queremos ser autónomos. Fíjese, se lo he dicho muchas veces. Los niños, y usted le observa a los niños pequeños, tienen muchas cosas de este tipo. Por ejemplo, tú quieres ayudar a levantarse. Dicen, no, yo lo hago. Y van a coger una casa y tú quieres coger. No, yo la cojo. Van a montar en bicicleta y se atreven, se atreven aunque se caigan. Porque quieren sentirse autónomos. Quieren sentir su fuerza. Quieren sentir su poder. Pero partimos de una dependencia total. Y vamos, poco a poco, teniendo una cierta autonomía. Pero durante toda nuestra vida, toda nuestra vida, hay una gran confrontación, una gran contradicción, un gran choque entre nuestra dependencia. Y nuestra autonomía. Pero eso por muy mayores que sea y por muy autónomos que nos creemos. Cada día, montones de personas, millones de personas, hacen cosas que nosotros necesitamos. Ahora mismo esta grabación la podemos hacer porque hay montones de personas que han hecho unos focos, que han hecho unas cámaras. José Luis está ahí, un montón de cosas. Este sofá, este blog que yo tengo aquí con unos apuntes. Es decir, estas gafas que llevo, todo eso lo ha hecho alguien. Y yo lo estoy utilizando en este momento. Yo dependo de toda esa gente. Yo ofrezco a la vida un elemento, un poquito. Ese poquito que cada uno podemos ofrecer a la vida hace que todos podamos vivir. Pero debemos ser siempre agradecidos y mirar a los demás como sujetos que nos ofrecen cosas. No como enemigos, sino como semejantes. Es bonito mirar a los demás cuando vamos por la calle, cuando estamos pensando, mira, ese ser humano que está ahí es semejante a mí. Tiene las mismas necesidades que yo, los mismos deseos, las mismas cosas. Yo no puedo mirarlo como si fuera yo un gigante y él un enano, ¿no? Somos diferentes en la igualdad. Diferentes en la igualdad. Cada uno tenemos nuestros carismas, nuestra personalidad. Pero tenemos la misma dignidad, la misma estructura. Y por tanto no podemos tirar de nuestra arrogancia para sentirnos más que los demás. Pero aparte de esta contradicción de la autonomía y la dependencia, todavía hay más. Somos animales y somos humanos. Esto, hasta que no lo aprendamos de verdad, no nos daremos cuenta de lo que son. Fijaros bien que el ser humano procede de millones de años de evolución de la materia y de la vida. Y todo eso se ha sintetizado en nosotros, pero todo eso está dentro de nosotros. Todo está dentro de nosotros. Por tanto, nuestra racionalidad, lo que llamamos humanidad, es algo que ha emergido de ese proceso de millones de años. Y tenemos muchas cosas. Por ejemplo, los aspectos puramente instintivos. Por ejemplo, la sexualidad, entendida como instinto, es muy parecida a la de cualquier animal. En un momento determinado, usted, yo o quien sea, puede sentir un deseo, un deseo sexual hacia otra persona. Y ese deseo sexual, en su esencia, es simplemente, nace de nuestro ser, nace de nuestro cuerpo, nace de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo entendido como totalidad. Porque otra cosa es que no podemos hablar del cuerpo. Cuerpo y mente son la misma cosa. No son diferentes, solo son diferentes en cuanto a la metodología. Tenemos que distinguirlos para aclararnos. Pero somos una unidad. Todo es una unidad. Entonces, el instinto, nosotros tenemos un deseo. Y ese deseo es como el que tiene el león, la pantera, el oso, yo que sé, o la hormiga. Sí. Lo que pasa es que nosotros, ese deseo, como tenemos algo más que esos animales, podemos llevarlo a nuestra mente, porque tenemos elementos que esos animales no tienen y que hemos construido en esa vinculación con los demás, ese deseo podemos llevarlo a nuestra mente y podemos pensarlo. Y podemos decir, a ver, yo no puedo, así a lo bestia, tomar ese objeto porque yo simplemente lo deseo. Sino que ese objeto que yo deseo por mi instinto tiene una realidad propia, tiene una entidad propia. Y entonces, yo me relaciona con ese objeto no a partir del instinto, sino a partir de convertirme yo y ese objeto en sujetos. En sujetos. Y entonces, mi relación con ese objeto que yo deseo es mucho más compleja. Yo puedo seguir deseando ese objeto, pero ojo, yo no puedo tomar ese objeto simplemente porque yo lo desee. Y fijaros bien, hasta voy a decir algo que a ustedes le va a llamar. No puedo tomar ese objeto, ni siquiera aunque el otro lo desee también, porque tanto él como yo, los dos, debemos someter nuestro deseo a nuestra mente. Y nuestra mente tiene que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, si usted, un hombre, tiene un gran deseo hacia una mujer. Ayer me hablaba un paciente de una mujer hermosísima. Hermosísima. Una mujer fuera de serie. Esta mujer, me estaba hablando de una serie de cosas, es un paciente que no es de España, que no es español, cuando él estaba en un lugar muy público, donde se estaba celebrando una ceremonia importante, entra esta mujer y todo el mundo se queda, ¡ah! ¡Qué belleza! ¡Qué mujer más espectacular! Pero esa mujer, mucha gente la miró con, mirando su belleza, pero otra mucha gente despertó en ellos un deseo, un deseo sexual, pero ese deseo no podemos realizarlo como si solo fuéramos animales, porque tenemos que utilizar todo lo que somos para ir por la vida, no solamente una parte cita. Entonces, pues, hay muchas contradicciones en nuestra parte animal, toda la historia de nuestra filogénesis y toda la historia de nuestra ontogénesis, la especie y el individuo, toda la historia de la especie y toda la historia del individuo, de la especie humana. Todo eso se condensa en nosotros, todo eso está dentro de nosotros, somos complejidad, somos libertad, somos pensamiento, somos decisión, no somos seres, tenemos que construir un mundo donde no seamos seres llevados y traídos por las cosas, que muchas veces somos eso, somos seres que tenemos que decidir, que tenemos que actuar después de pensar bien las cosas. Luego, somos seres de sentido, de sentido, no somos seres de absurdo. En el vídeo, en los dos vídeos que le grabé sobre el sentido de la naturaleza humana, el sentido del ser humano, que los pueden ver ustedes, sobre todo les pido que vean el segundo, que creo que me salió bastante mejor, y se lo expliqué a ustedes, ¿qué es el sentido? ¿Cuándo una cosa tiene verdadero sentido? ¿Una cosa tiene verdadero sentido? Cuando desarrollamos la naturaleza de esa cosa, cuando no la vulneramos, por ejemplo, ¿qué sentido tiene el agua del mar? ¿Tiene sentido, tiene sentido que nosotros hayamos llevado al mar, millones de toneladas de plástico, a los ríos al mar? ¿Tiene sentido? No, ¿por qué no? Porque ese plástico echa a perder ese mar, no deja que la naturaleza propia del mar, de todo lo que es el mar, con su estructura y con todas las especies, no deja que eso se desarrolle, por tanto, estropea la estructura esa, por tanto, es absurdo. Absurdo no quiere decir que no exista, sino que no tiene buen sentido, que no tiene una buena finalidad, que no tiene un buen desarrollo, que no se puede desarrollar, eso quiere decir, entonces, nosotros, nuestra vida tiene sentido, si somos capaces de desarrollar correctamente, toda nuestra naturaleza humana. El sentido de una vida humana está en que podamos desarrollar nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza es un conjunto de cosas enorme, y tenemos que ser un bloque, porque no somos una cosa por acá y otra por ahí, somos unidad. Entonces, hay también otra lucha enorme entre la búsqueda de sentido, y la capacidad que tenemos para crear locura y absurdo. El absurdo es locura, el absurdo es locura. Si un ser humano mata a otro ser humano y le quita la vida, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque ha destruido la naturaleza de ese ser, y ya no se va a poder desarrollar. O sea que, luego, además, somos seres también, otra contradicción enorme, somos seres de preguntas y seres de respuestas. Continuamente nos estamos haciendo preguntas. El otro día mismo veía yo un vídeo que pusieron en la televisión muy bonito sobre lo que se está descubriendo sobre los agujeros negros. Bueno, a mí ese vídeo me dejó impactado, y me hice miles de preguntas mientras lo estaba viendo, miles de preguntas para las que no tengo respuesta. Porque, señores, ¿qué es este universo? Creemos que sabemos algo sobre el universo. Los señores, los que vivían en el año 1000, siglo X, les pasaba como a nosotros. Creían que sabían también muchas cosas. Buah. Y ahora miramos al serio y decimos, buah, hay que ver la diferencia. Pues, cuando llegue el siglo XXX o el siglo XXX o el siglo XXX, lo que nosotros sabemos ahora se quedará en mantillas. Y muchas cosas de las que queremos ahora, viejuntillas, tendremos que decir, bueno, aquello que en aquel momento los señores del siglo XX querían crear de una forma, pues, decían eso porque no podían decir otra cosa, porque no tenían más elementos de juicio, porque no sabían más sobre este mundo, sobre ello mismo, sobre este universo. Pero, entonces, quiere decir que somos seres de preguntas, pero para muchas de esas preguntas no tenemos respuesta. Ahora bien, las preguntas nos orientan. Porque, por ejemplo, si yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué debo hacer hoy? Yo me pregunto, a ver, ¿qué debo hacer en este día? La respuesta que yo debo darme a esa pregunta es que este día todo lo que haga en este día cuando estoy grabando esto tiene que ser, tiene que estar en la línea de desarrollar correctamente mi naturaleza humana. Todo lo que haga, desde esta grabación, mi relación con los demás, lo que hablo, lo que diga, lo que mire, mi pensamiento, mi sentimiento, tiene que estar en esa línea, porque si no, no es evolución, es involución, es ir a tietar como los cangrejos. Por tanto, otra contradicción enorme es esa, ¿eh? Que somos preguntas y somos respuestas y tenemos que ir dando respuesta a nuestras preguntas, no de una forma individual, sino de una forma colectiva. Por ejemplo, los psicólogos tenemos todavía montones de incógnitas sobre muchas patologías, montones de incógnitas. No podemos ir por ahí pensando que lo tenemos como respuesta. Mire, lo que yo hago cuando recibo a un paciente, yo tengo en mi mente diversas teorías que he estudiado, que he profundizado en ellas, que he pensado en ellas, etcétera, etcétera. Pero cuando un paciente se pone en tenis, yo procuro olvidarme de todas las teorías. Y ¿saben qué hago? Escuchar con mucha atención. Y poco a poco intentar encontrar el sentido de todo aquello que esa persona me está diciendo. Porque, por ejemplo, una persona me puede hablar de un síntoma somático, un gran dolor, me puede decir, mire usted, es que periódicamente o muy cotidianamente me duele mucho la cabeza y me dice, ya me han hecho todo tipo de pruebas físicas y sé que no es de nada de eso porque ya me lo han dicho los psiquiatras, los neurólogos, en fin, me han hecho todo tipo de pruebas. Me dice, yo sé que es de otras cosas pero no sé muy bien de qué es. Y el paciente me está hablando y me dice, yo creo que es de esto porque, mire, tengo mucha sedad en el trabajo con mi mujer o con mis hijos y entonces yo tengo que ir partiendo de ese síntoma poco a poco ir intentando reconstruir por qué se ha producido ese síntoma, por qué esa persona ha llegado ahí, cómo se han ido dando las cosas, cómo se han ido construyendo, cómo se han ido enlazando las del presente, las del pasado, las conscientes, las inconscientes para llegar ahí. Pero procuro olvidarme de las teorías para no estar aplicando así como un esquema, como una especie de molde al individuo. No, lo escucho como un ser humano único e irrepetible que lo que me está diciendo él no me lo va a decir nadie como él ni va a ser exactamente como él me lo dice ni es exactamente como nadie. Él lo está viviendo de una forma singular y muy personal. Y entonces, como digo, somos esa contradicción. Además, somos todavía otra contradicción. Yo no oculto aquí delante de ustedes que yo soy una persona creyente. No, no lo he ocultado ni lo oculto porque yo no me avergüenzo de la fe. Yo soy una persona que estoy muy contento de mi fe. Muy contento. No se pueden ustedes imaginar lo contento que estoy. Ha sido una fe que me he esforzado por tenerla relativamente clara a lo largo de todo el mundo. Y he leído, no se pueden ustedes imaginar lo que he leído para usted, para esto, las personas y los, gente tan diferente que he leído, tanto creyentes como no creyentes. Porque siempre me ha encantado leer lo que piensan los no creyentes. Siempre me ha encantado. Y he reflexionado mucho sobre lo que dicen. Por ejemplo, sobre lo que dice Freud o sobre lo que dice Nietzsche o sobre lo que dice Marx o sobre lo que dice mucha gente actual que me interesa saber lo que dicen, me interesa pensar en lo que dicen. Y entonces, ¿por qué yo soy una persona que busca ese sentido, esa contradicción que puede haber entre creencia y no creencia? ¿Por qué yo he salido de esa contradicción para aceptar esa fe? Porque, miren, la fe no es nada mágico ni nada especulativo. La fe es el resultado de un desarrollo más profundo de la naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana no es tan natural. No, no. Exige, pide, como muchas veces en la ciencia, muchas veces un científico se planta y dice esto que me estoy plantando me está pidiendo algo, me está pidiendo algo nuevo, esto pide un paso más. Pues nuestra naturaleza pide un paso más y es esa relación con el Dios de la vida. ¿Por qué? Porque ese Dios de la vida nos ha ofrecido una vida, una doctrina, una palabra, una forma de ver el mundo, una forma de verlo todo que permite que nuestra naturaleza llegue a un desarrollo que sin eso sería imposible. Y nosotros, y he dicho muchas veces que el sentido de nuestra vida está en el desarrollo de nuestra naturaleza. por ejemplo, por ejemplo, en síntesis, en síntesis, los textos evangélicos dicen una cosa, la vida, se tiene vida cuando uno es capaz de arriesgar la vida. sólo cuando no nos apegamos a la vida, sólo cuando hemos llegado a una forma de desapego de la vida, en base a qué o en favor de qué, en favor de ofrecer la vida por los otros. Fíjese que Jesús de Nazaret murió en una cruz. Él podía haberlo evitado, podía haberse ido a Egipto o a Siria, podía haber huido, no lo hizo, porque no lo hizo de forma voluntaria. No es que lo cogieron, es que él no se marchó. ¿Por qué no se marchó? No se marchó porque si se hubiera marchado, cuánta gente de después no habría podido tenerlo como modelo. Mucha gente que se ha jugado la vida en situaciones donde no ha huido, donde ha dado la cara. Mucha gente a lo largo de la vida. Y en eso Jesús de Nazaret fue un modelo. No huyó, dio la cara. Dio la cara hasta el final. Y eso es una forma de entender la vida. Es decir, la vida, si maduramos y desarrollamos hasta el final nuestra naturaleza, tomando en último término como modelo a ese Dios, nosotros podemos hacer un desarrollo de nuestra naturaleza hasta un grado enorme. De tal manera que al final llegamos a una conclusión. Mi vida, mi vida, tengo que haber llegado a ese modelo de que yo tengo vida dando la vida. Y esto lo hacemos todos. Si todos estamos haciendo esto, si la persona que se desarrolla correctamente, fíjese una madre, una mujer, unos padres que tienen hijos, la cantidad de vida que ofrecen a sus hijos, la cantidad de momentos, de ratos, de horas que dedican a esos hijos. Cuando un niño por la noche tiene fiebre o le pide mamá, quiero agua, mamá, tengo miedo, papá, tengo miedo, y los padres se levantan solícitos y le dicen que ese niño se llama Pepito, oye Pepito, no te preocupes, yo estoy aquí, lo abrazan y el niño se tranquiliza y siente el amor, siente la vida, siente que esos padres le están dando la vida porque pierden sueño, pierden hora de sueño y se levantan para atenderle. Entonces, esa contradicción entre creyente y no creyente, yo al menos la he resuelto después de una reflexión muy grande siendo creyente porque ese Dios, esa palabra que hay en los textos evangélicos, a mí, para mí ha sido una fuente, una fuente inmensa que ha despertado mi inconsciente, que lo ha dinamizado, que lo ha dado un montón de revoluciones para vivir la vida de otra manera. De una forma mucho más comprometida y mucho más abierta y mucho más cara al mundo. Bueno, nada más. Gracias por su escucha y hasta otro momento. Gracias. 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 Gracias.